Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la noche La chica está muy caliente Baby, you're turning me on Esta es una locura Lo siento en mi corazón Esta está muy caliente Baby, you're turning me on Esta es una locura Abre tus labios, dale Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Es muy caliente Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!